Marchena ha recordado la gratuidad de la inscripción en los distintos seminarios para todos aquellos residentes en San Roque, una facilidad que se extiende también a los trabajadores municipales interesados en participar en esta nueva edición del curso de verano de la UCA en San Roque, ya que desde el Departamento de Recursos Humanos se facilitará su participación con el objetivo de ampliar su formación y su reciclaje profesional. La responsable de la Delegación de Cultura ha destacado que para el seminario Contar en Democracia los Narradores Andaluces de los 80, Seminarios Autores Andaluces en Red, que se inicia el próximo lunes, participarán distintos colectivos que trabajan directamente con el Departamento de Cultura, entre otras la Asociación Cultural de San Roque y la Unión Nacional de Escritores de España. En este sentido, Marchena ha indicado que la red de bibliotecas también participará en este mismo seminario de temática literaria. La Teniente de Alcalde de Cultura ha resaltado que el plazo de matriculaciones para los distintos seminarios permanecerá abierto hasta el día anterior al comienzo de los cursos. En la presentación de esta nueva edición, la Vicerectora de Proyección Internacional y Cultural de la Universidad de Cádiz, Marina Gutiérrez, recordó que existen 20 becas por cada seminario, gracias a la aportación de los patrocinadores, que garantiza la participación de los alumnos interesados pero que no cuentan con recursos económicos y señaló también que la convocatoria para colaboradores y periodo de matriculación permanece abierta, pudiéndose realizar la inscripción en la página celama.uca.es.